...a nuestro presidente Ollantum Malatazo, quien también se hace presente día a día. Vecinos, recibimos con fuertes palmas a la máxima autoridad del Perú, a nuestro presidente Ollantum Malatazo. ...en el estrecho, por primera vez, por primera vez en la historia del país, su gobierno hace una obra de salud de seguro de salud en toda la frontera con Colombia. Por primera vez, como usted decía. ...en el presidente Ollantum Malatazo. Entonces, de esta manera sí. ...de una muchachita que viene y que va, va diciendo, tú no eres ex... ...expo amazónica, porque creo que aquí hay una oportunidad. ...esta expo ha generado más de 15 millones de soles en cuatro días, me parece, ¿no?, en negocios. Hoteles llenos, restaurantes llenos. El evento que hoy se está realizando nunca antes se ha dado en toda la historia de la vida republicana. Es la primera vez que un presidente de la República decide venir con todos sus ministros, no sólo a tocar temas nacionales, sino particularmente temas amazónicos y especialmente temas de este tercio del Perú, que es la región Loreto. ...en las diferentes visitas que he hecho a Loreto, a Iquitos, Requena, El Estrecho, Yurimaguas y tantos lugares, hemos venido recogiendo la problemática, las esperanzas, las aspiraciones, las demandas de nuestros hermanos Charapas. Y todo esto hoy día hace que iniciemos una segunda etapa de estas reuniones ejecutivo, ejecutivo, ahora en Loreto. Hemos, en todo este año, nos hemos reunido con todos los gobiernos regionales, escuchando a sus presidentes regionales, a sus alcaldes provinciales, en algunos casos también a los distritales, en Palacio de Gobierno, su Palacio. Hemos tomado nota, hemos intercambiado puntos de vista, hemos aprendido juntos cómo tenemos que trabajar de la mano para llevar el desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!